Este viernes el candidato a la gobernación de Santander, Héctor Mantilla, avalado por el partido de la U, ha llegado a Barranca Bermeja y convocado una rueda de prensa en la que participó en las Noticias. Creo que es un espacio muy productivo, compartimos con todos los medios de comunicación, periodistas pequeños, grandes, locales, hablando de lo que Barranca Bermeja requiere, escuchando y planteando un poco nuestra hoja de vida, nuestros planteamientos generales y lo más valioso, dándole un mensaje a Barranca Bermeja, está claro que aquí tienen un joven de 29 años que quiere redignificar Barranca Bermeja, pasar del discurso a los hechos, superar tanta ausencia de presencia de la gobernación departamental, pero lo más valioso, también un hombre que no es mediocre y que quiere advertir a los santandereanos y a la gente de Barranca Bermeja que no debemos permitir que la mediocridad se tome Santander. El exalcalde de Florida Blanca y también exaspirante a la Cámara de Representantes se ha referido justamente a su frustrado intento de congresista, que califica como terreno abonado para su aspiración a ser el nuevo mandatario de los santandereanos. En la Cámara la posibilidad de ayudar en materia social, infraestructura, educativa, era más reducida porque íbamos a legislar, a crear leyes de la República que si bien son importantes no pueden solucionar de inmediato las problemáticas que hay en Barranca Bermeja. Hoy en esta candidatura a la gobernación sí vamos a tener capacidad de ejecución, lo cual lleva a que podamos hacer grandes soluciones inmediatas a problemáticas que son históricas en Barranca Bermeja. Mantilla dijo que la próxima semana inscribirá su candidatura.